Hermano Elkin, cuénteme, ¿cómo se encuentra la tarde de hoy? Bueno, bien, gracias a mi Dios, excelente. ¿Usted sabe? Hola amigo, Generación Pentecostal, ¿ustedes saben quién soy yo? Vamos, vamos, sí, ya vuelta poquito, ¿de todas ellas las librará? De todas ellas las librará. El Señor. El Señor. Mi nombre es Elkin Campo y estamos en Generación Pentecostal Plus. Vamos con la compañera Ginny a ver qué nos trae hoy. Hola amigos de Generación Pentecostal, aquí me encuentro con... Mayra Manosal, Libre Villegas. Hermana Erika, tenemos un jueguito bíblico, ¿usted qué dice? ¿Y hay premio? Sí, sí, le hacemos ya el premio a su casa, sí señores. ¿Te le mides a hacerlo? Claro. ¿Cuál es el libro que se cree es el más antiguo de la Biblia? Bueno, por inercia debería ser Génesis porque fue el principio. Más antiguo. Puede ser, puede ser Esra, los Salmos. Más cerquita, más cerquita, más cerquita. Proverbios. Una segunda oportunidad, piensa, piensa. Libro más antiguo de la Biblia. Está cerquita, está cerquita. No sé, por inercia debería ser Génesis porque fue el primero. Pero piensa, a ver, Isaias. No. Muchas oportunidades. La pregunta es, ¿cuál se cree que es el libro más antiguo de la Biblia? Hop. Bravo. Era esa, era esa. Lo ha hecho. Él dice que lo atinó, pero lo logró Hop. Bravo. Se la sabía. Bueno, según lo que yo sé, el libro más antiguo y el que fue escrito antes, incluso del Pentateuco, en el que está Génesis es Hop. Esta hermana sí sabe. Bravo. Bueno, algunas personas dicen que Hop. Bravo. Toda la generación pentecostal que quiera saber más de Jesús, lea la Biblia. Dános un saludito a Generación Pentecostal. Bueno, un saludo para todos los hermanos de Generación Pentecostal. Dios les bendiga. Ha sido un gusto estar con ustedes. A todos ustedes, una bendición grande, grande. Muchas gracias por esa oportunidad. Dios les bendiga. Amén. Les invitamos para que sigan viéndonos aquí en Generación Pentecostal. Una página espectacular, maravillosa. No se pierde ni una. Y pues me pueden encontrar en Facebook por Erika Patricia Ramos Caballero. Igual en Instagram. Bye. Un saludo para Generación Pentecostal. ¡Nos te esperamos! Esto es Generación Pentecostal Plus. En el video anterior, mi amiguita Dania preguntó. ¿Cuál de estos no perteneció a los 12 discípulos de Jesús? Estos son algunos comentarios que ustedes nos dejaron. Dios les bendiga a Generación Pentecostal. Bendiciones desde Andes, Antioquia. Lulú Cuesta comentó. Me encanta. Felicitaciones por esa iniciativa. Saludos desde Canadá. Juan R10 nos comenta. Dios les bendiga. Un saludo desde Estados Unidos, de la iglesia. Y pum. Dalia Pertú dijo, me encantó. Le dame tu comentario y lo estaremos leyendo en el próximo video. Te invito a que le des me gusta a este video. Te suscribas a nuestro canal YouTube para que seas el primero de ver nuestros videos. Yo soy Elkin. Nos vemos en 8 días. Chau. Chau.